Hola amigos, hoy día vamos a hablar sobre José María Arrigeras, nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Apurinac. Hijo, de hijo, del abogado, Víctor Manuel Arrigeras Arroyano, y de Victoria Altamirano Navarro, de acaudalada familia. A los dos años de edad quedó huérfano de madre. Criado por sirvientes indios, aprendió lenguas andinas. Hizo sus estudios de primaria, en San Juan de Lucanas, Puccio y Abancay, y los de secundaria en Huancayó, y Lima. Licenciado en literatura, en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, en 1931. Posteriormente cursó etnología, recibiéndose de bachiller en 1957 y doctor en 1963. Fue encarcelado de 1937 a 1938, por participar en las protestas contra la visita del general italiano, Camarota, jefe de una misión policial, de la Italia fascista del dictador, Benito Mussolini. Ejerció, como profesor de literatura en la Universidad, de San Marcos de Lima, y como etnólogo, en la Escuela Normal de Investigaciones Etnológicas. En 1947, fue nombrado conservador general, de Folklore, del Ministerio de Educación, después sería jefe de la sección Folklore, Bellas Artes, y despacho del mismo ministerio, 1950-1952. Trabajó como funcionario en el Ministerio de Educación. Fue director de la Casa de la Cultura, 1963, al 64, y director del Museo Nacional de Historia, 1964, al 1966. Consagró su vida, a la literatura y al estudio de la vida y la cultura, de los indios quechuas. Riguroso y entusiasta universitario, políticamente se definió como marxista. Considerado uno de los más destacados escritores peruanos, entre sus obras destacan. Agua, 1935, relato de dos mundos contrapuestos, el del dueño de la hacienda, y el del indio acerrado a su tierra y a su cultura indígena. Canto quechua, 1938. Yawar fiesta, 1941. Cuentos mágicos realistas, 1953. Diamantes y pedernales, 1954. Los ríos profundos, 1958. El sexto, 1961, relato biográfico en el que denuncia, su estancia en la cárcel a causa de una manifestación en apoyo de la República Española. En 1968, publicó una obra de tipo etnográfico, las comunidades de España y Perú. En 1971 apareció el zorro de arriba y el zorro de abajo. Casado con Celia Bustamante Bernal, el 30 de junio de 1939. Se divorciaron en 1965 y se relaciona con la chilena, Sibila, Arredondo, con quien contrajo matrimonio en 1967. El 11 de abril de 1966, realiza un primer intento de suicidio, por sobredosis de barbitúricos. José María Arguera se suicidó, disparándose un tiro de pistola, en la Siena en Lima el 28 de noviembre de 1969. Tras cinco días de agonía falleció el 2 de diciembre de 1969. Fue enterrado en el cementerio El Ángel. En junio del 2004 fue exhumado, y sus restos fueron trasladados a Andahuaylas, lugar de su nacimiento. Obras que escribió. 1935, Agua. 1941, Jaguar Fiesta. 1954, Diamantes y Pedernales. 1955, La muerte de los Arango. 1958, Los ríos profundos. 1961, El Sexto. 1962, La agonía de Rasuñiti. 1964, Todas las sangres. 1965, El sueño del Pongo. 1967, Amor Mundo. 1971, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Eso eso eso, es todo amigos, espero que les haya servido.